Vamos a hacer algo alegre más, mejor. Sí, ¿cómo es? Algo alegre, música ranchera. Vamos a hacer música ranchera. ¿Sale? ¿Con qué empezamos? ¿Con Juan Gabriel o con José Alfredo? José Alfredo. También tú. A ver, venga. Y si no me cajo. Los académicos marcan la pauta. Venga, ¿cuál? Cualquiera que quieras, ¿eh? Todas te sabes tú, Cuervo. ¡Vámonos! ¿Los dos? Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del fuego Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Dije que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Porque nunca has amado Porque yo a dónde voy Eso Hablaré de tu amor Con un sueño dorado Y olvidando el vencón No diré que tu adiós Me volvió Desgraciado Y si quieren saber Y si quieren saber Que no entiendes de amor Que triunfe en amor Y que nunca Y que nunca Y que nunca Y que nunca he llorado Por esto lloré Y que nunca he llorado gar